Bueno, hoy vamos a hacer un jugo de naranja, vamos a picar la naranja. En este caso vamos a utilizar un extractor de jugo. Este extractor de jugo tiene niveles desde el mínimo que es sin pulpa y el máximo que si lo quieren con pulpa. Si lo tienen sin pulpa, vamos a colocar la naranja y van a ver que toda la pulpa queda arriba. Y con la ayuda de una cuchara, la sacan. Si lo van a querer ya con mucha pulpa, le cambian el nivel y todo va a quedar aquí abajo, la pulpa. Y van a tener que limpiar mucho menos. Gracias por verme.